Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. El presidente municipal de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, exige al gobernador Herubiel Ávila Villegas cumpla con 13 compromisos pactados con la sociedad. A este llamado se suman diversas organizaciones sociales. Diferentes organizaciones y grupos sociales se unieron a la solicitud del presidente municipal de Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, quien pidió al gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, se concluyen al menos 13 obras comprometidas públicamente desde hace ya muchos meses para este municipio mexiquense. Compromisos involucrados del gobierno del Estado. El Benzibus, que como es del conocimiento de ustedes, hubo un compromiso público del gobierno del Estado de que empezaría pruebas preoperativas el día 2 de marzo, es decir, la próxima semana. La biblioteca municipal que lleva varios años de construirse y su edificio está completamente terminado, pero que no tiene ni un solo libro, ni internet, ni computadora. Es muy importante la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue un ofrecimiento del gobernador. El Edil aclaró que han esperado pacientemente al cumplimiento de los compromisos hechos por el gobierno estatal, pero son de gran importancia para la población y no se pueden postergar. Prácticamente semana a semana le hemos estado dando seguimiento y pues ha habido muchos compromisos, muchas minutas, muchos ofrecimientos de que la próxima semana se va a liberar el recurso, etcétera, etcétera. Telesforo García dijo que de ser necesario, miles de chimalhuacanos podrían manifestarse en la ciudad de Toluca, aunque confío en que el gobernador mexiquense cumplirá con la palabra empeñada. En el municipio de Chihuahua, a todo aquel que se acerca a solicitar una audiencia con el presidente municipal, es recibido con amenazas y represión por parte de la policía. Veamos el reporte que nos tiene preparado nuestra compañera Lili Dueñas en el estado de Chihuahua. A partir del mes de enero de este año, y debido a roces con los ambulantes de Chihuahua, el municipio y sus autoridades han decidido cercar con miembros de la policía municipal las principales calles del centro de la ciudad, pero sobre todo el edificio del ayuntamiento, para lo que utilizaron elementos de los proyectos especiales, que son el equivalente a los equipos SWAT norteamericanos. Sin embargo, no solo los ambulantes se han visto afectados por esta policía, sino también la ciudadanía en general. Y ya, en dos ocasiones, vecinos de las colonias más marginadas y pertenecientes al movimiento antorchista nacional, que han venido a acudir a audiencias, se han visto hostigados y atacados, y hasta amenazados, por elementos del K9 y elementos de proyectos especiales. Aquí la historia. El pasado 19 de febrero, un contingente de policías municipales, miembros de los grupos de proyectos especiales y K9, pretendieron impedir el paso al despacho del alcalde a más de 300 antorchistas, quienes cargaban con sus niños y bebés, además de amenazarlos y hacer mofa de ellos. Los antorchistas, en los que se encontraban mujeres y ancianos, esperaban asistir a una reunión con Fernando Tizcareño Luján, jefe del despacho del presidente municipal, que les indicaría los pormenores del avance de sus gestiones. Sin embargo, cuando pretendían entrar, como por arte de magia, las puertas del inmueble se cerraron y varios policías, que cargaban sus armas de cargo, les impidieron el paso. Yo, en primer término, les quiero rogar una disculpa. Una disculpa porque es simplemente eso, un malentendido, una falta de conocimiento, no saben qué es lo que ustedes están haciendo. Y aunque las disculpas de Tizcareño fueron bien recibidas y aceptadas por seguridad de sus compañeros, Antonio Escamilla Mesa, líder estatal de los antorchistas, responsabilizó públicamente de cualquier daño físico o moral que pudiera recibir cualquier miembro del contingente antorchista. Cabe mencionar que el 14 de febrero pasado también se tuvo una agresión y se impidió el paso a los antorchistas por parte de los mismos policías municipales. Y por eso los elementos de la policía se enojaron con los mismos de la presidencia, porque primero les dieron una orden y después se las cambiaron. Y como bien dijo uno de los oficiales, nosotros estamos entre ustedes y los manifestantes. Entonces pónganse de acuerdo, se molestaron los oficiales, porque además yo digo, ¿qué cosa les resguardan al inmueble que porque los vendedores ambulantes, pero si ellos también son trabajadores, o a menos de que la presidencia esté amenazada por el crimen organizado? Ah, bueno, entonces voy de acuerdo, pero por manifestaciones de ciudadanos, resguardar la policía con la fuerza pública es un contrasentido, es un despropósito. Quien le esté aconsejando al presidente municipal que use la policía contra ciudadanos, trabajadores, indefensos y pacíficos, está cometiendo un error, como también cometen errores quienes se dejan llevar por esos malos consejos. Pero yo les digo, compañeros, no tengamos ningún temor de nada, porque no tenemos necesidad de andar temiendo de nada. ¿Qué cosa hemos hecho de malo? Simplemente exigir que se respeten nuestros derechos, eso es todo. Informó desde el Estado Grande para Antorcha TV, Lili Duñez. Y ahora vamos a un rápido recorrido con las noticias más importantes en la República. El país en corto. Habitantes de diversos municipios de la región del Valle del Mezquital se presentaron ante las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social para exigir la entrega de las dispensas del programa integral alimentario, acuerdo que el gobierno estatal tiene comprometido con el movimiento antorchista y que adeuda desde hace un par de meses. El movimiento antorchista terminó la entrega de vales y material con un monto de 2.000 pesos por paquete a 82 beneficiarios del programa de apoyo a familias con rezago en vivienda. Ante el incumplimiento a los compromisos que hace 15 días hizo el secretario del Ayuntamiento, Zenón Padilla, para atender diversas necesidades de colonos, decenas de antorchesas se manifestaron en el Palacio Municipal de Los Noches, Sinaloa. El diputado federal Lisandro Campos Córdoba inauguró en la comunidad de Magdalena, Quizapán, la construcción de 5.5 kilómetros de la carretera Ixcaquizlatlacotepec, cuya inversión asciende a 15 millones de pesos, gestionadas por el movimiento antorchista ante la Cámara de Diputados. Habitantes de la colonia Luz del Carmen, en el municipio de Torreón, Coahuila, contarán con el servicio de salud, pues el gobernador Jorge Herrera Caldera inauguró el centro de salud. Acompañado de unos 200 funcionarios de diferentes dependencias de los gobiernos municipal y estatal, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, inauguró el centro de salud de la colonia Luz del Carmen, el cual tiene un costo de cerca de 5 millones de pesos. Ante unos 800 asistentes, el mandatario estatal además hizo entrega de una ambulancia equipada para trasladar a los pacientes al Hospital General. En este evento resaltó la presencia del dirigente estatal del movimiento antorchista de Durango, Pedro Martínez Coronilla, del presidente municipal de Durango, Adán Cero Ramírez, y del secretario de salud, Esteban Villegas Villarreal, además de diputados locales como Adrián Valles Martínez, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local. El dirigente estatal antorchista, Pedro Martínez, agradeció al gobernador Jorge Herrera Caldera, quien junto con los que han sido secretarios de salud, hizo los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para que dicho nosocomio fuera construido. El secretario de salud, Esteban Villegas, por su parte dijo que el mencionado nosocomio beneficiará de manera directa e indirecta a unos 32.000 habitantes del oriente de la ciudad. Asimismo aseguró que en su primera etapa este centro de salud ofrecerá los servicios de consulta general, odontológica, epidemiología, citología, inmunizaciones, farmacia y sala de espera, y en la segunda etapa se crearán los servicios de rayos X, antirrábico, así como salas de usos múltiples y áreas administrativas. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y les deseo que pase un buen día.